Dari y yo nos conocimos en la universidad de universidad hace 6 años, 7 años, nos hicimos novios hace 6 años. Dari y yo es el amor de mi vida. Lo amo muchísimo, compartimos toda nuestra carrera juntos, trabajamos ahora juntos y hacemos toda nuestra vida juntos. Nuestro primer beso fue en el terapérico, fue el lugar donde yo visité y subiendo al terapérico me dictaré y llegando al terapérico, ahí nos llegó nuestro primer beso. Nuestro primer beso fue en el terapérico. Nuestro primer beso fue en el terapérico. Nuestro primer beso fue en el terapérico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.